Los servicios de orientación de actividad física trabajan para crear una sociedad vasca activa y luchar contra el sedentarismo. Los agentes locales como escuelas, ambulatorios o servicios sociales identifican a las personas inactivas y las derivan al servicio de orientación, donde le recibirá una persona experta que conoce los recursos disponibles en el entorno para realizar actividad física. En función de las necesidades, intereses y limitaciones de cada persona, propondrá la actividad más adecuada y le guiará en su puesta en práctica. Además de ayudar al cambio de hábitos ligados a la actividad física, estos servicios pueden servir también para otros fines como la integración social. Los servicios de orientación están abiertos a toda la ciudadanía, en especial a las personas en riesgo de exclusión o con problemas de salud. Si quieres más información, te recomendamos que leas la guía para los servicios de orientación.